Para sumar o restar números que están en notación científica y hacerlo a mano, sin calculadora, tendremos que, el primer paso, igualar los exponentes de base 10. Normalmente tendremos que modificar siempre alguno de los números, es muy difícil que nos den la misma potencia porque entonces se haría la suma directamente y no haría falta hacer ningún cálculo. Para que tengan la misma potencia hay dos posibilidades, o bajo esta potencia a 4 para que sea igual a esta o subo esta potencia a 5 para que sea igual a la primera. Lo mejor siempre es ponerlo todo en la potencia más alta, 10 a la 5, de manera que la primera cifra se quedará igual, 2,4 por 10 a la 5, y la otra la pasaré a potencia 5. Como subo un exponente, hemos visto en otros vídeos que si subo exponentes tengo que mover la coma hacia la derecha y si los bajo tengo que moverlos hacia, perdón, si subo exponentes los muevo hacia la izquierda, si los bajo los muevo hacia la derecha. De manera que aquí como estoy subiendo un exponente, muevo la coma hacia la derecha. Como he subido 1, muevo una posición la coma, de manera que me queda 0,79. Muevo la coma una vez. Ahora que tienen la potencia 10 elevada a 5 en los dos, hago la suma de estas cifras, 2,4 más 0,79, que son 3,19, y la potencia con base 10 se queda igual. Solo se suman las cifras de delante. Un ejemplo con resta sería 4,5 por 10 a la 4 menos 9,7 por 10 a la 3. Lo mismo, tengo que conseguir que tengan la misma potencia en la base 10. Para ello, igual que en la suma, lo pondremos todo a la potencia más alta, en este caso 10 a la 4. Por lo tanto, la primera cifra se queda igual. Y la siguiente la tendré que poner en 10 a la 4. Como subo una potencia, subo un exponente, muevo la coma una posición hacia la izquierda, de manera que me quedaría 0,97. Estaba entre el 9 y el 7, la muevo una vez hasta esta posición. Ahora que tengo la misma potencia de 10, hago la resta entre los números de delante, 4,5 menos 0,97, son 3,53 por 10 a la 4. Y la potencia, fijaros que se queda igual, 10 a la 4 y 10 a la 4 se queda en 10 a la 4.